En La Paz, Baja California Sur, el 14º Ayuntamiento de La Paz, encabezado por la alcaldesa Estela de Jesús Ponce Beltrán, inauguró los funcionamientos de un nuevo pozo de agua que beneficiará a más de 11.000 habitantes. Autoridades comenta que con dicha acción se resuelve en gran parte las necesidades de abastecimiento de agua potable a las comunidades de Chametla y el Centenario. Con este pozo se extraen más de 15 litros por segundo adicionales a lo que se está trayendo de la zona de Chametla y se une Chametla y el Centenario. Con este pozo el Centenario puede tener un servicio de calidad de 7 días por semana. Lo que necesitamos para llegar a eso en verano es que tengamos el 90% de medición. Ya se está alcanzando eso y eso evita el desperdicio y tenemos agua suficiente. Ponce Beltrán reconoció que la falta de agua es uno de los problemas más comunes y apremiantes en los hogares paseños. De ahí la iniciativa de la apertura de pozos que mejoren la situación. Llevarle agua verdaderamente a nuestras familias. Todos sabemos que uno de los problemas más grandes que ha tenido el municipio de La Paz en los últimos años es la distribución del agua, la atención de acuerdo a la calidad de vida que nos merecemos todos los ciudadanos y esta es una muestra más de que la prioridad del gobierno municipal de esta administración es llevarle agua verdaderamente a nuestras familias. Actualmente en la capital del estado se están realizando las gestiones correspondientes para que en las próximas semanas se ponga en funcionamiento otro pozo de características similares. Para Noticias Cabovisión, Mahatma Fonja.